Gracias por mantener la sintonía con nosotros, continuamos con más informaciones. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias catalogó como trascendental el encuentro de dos culturas que se conmemora este 12 de octubre, aunque reconoció los hechos trágicos propios de la conquista. Rocío de León con la historia. Juan Daniel Balcácer no quiso justificar estos hechos, pero sostuvo que de ese descubrimiento surgieron nuevos legados. A partir del 1492 y con la fusión de diferentes etnias como la indígena, la africana y la misma española, surgió un nuevo elemento que es el criollo y surgieron nuevas sociedades. Y entre esos legados que tuvimos de España figura precisamente el idioma español. Pese a algunos casos en el país con índoles de discriminación, negó que los dominicanos sean racistas. Yo no creo que los dominicanos somos racistas. Los dominicanos somos un pueblo mulato, interracial, no hay exclusivismo de razas. Yo considero que es que un poco, porque entre nosotros mismos tenemos términos despectivos uno hacia el otro, como este negro, jodió negro. En mi punto de vista, nosotros no somos racistas. Nosotros somos muy simpáticos, nosotros vamos a países extranjeros, que podemos decir que ellos también dicen que nosotros somos racistas, pero nosotros no somos racistas. Juan Daniel Balcácel dictó en Madrid la conferencia, el significado del 12 de octubre en la América Hispánica, invitado por la Embajada Dominicana en España. Desde Madrid, España, para Noticias Telemicro, Rocío de León. En otra información, una mujer que perdió su vivienda en un incendio será ayudada por el Plan Social de la Presidencia, institución que se comprometió a regalarle parte de sus aguares. Tras Noticias Telemicro, hacerse eco de la información. Tras las gestiones, el diputado Luis Vargas realiza esta colaboración a Rudilania García, madre de dos hijos, quien se dedica a la venta de frituras, aún siendo profesional de educación, mención, ciencias sociales. Escuchemos. Hace dos meses, el 16 de este mes, que ya que se quemó la vivienda. Y no hubiese recibido ayuda hasta ahora. Que esta persona ya mencionada me hicieron gestiones para que sea posible. Bueno, de acuerdo a nuestro corresponsal Juan Luis Vargas, Rudilania, reside en la comunidad de las clavellinas de esta ciudad de Asua. Luego de esta ayuda, se espera que a través del Instituto Nacional de Vivienda, le construyan su casa, como le aseguró el diputado Vargas. En otro tema, la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación aprovechará el periodo de las vacaciones estudiantiles para las festividades navideñas para concluir la reparación de más de 500 centros educativos pendientes a nivel nacional. Además, se iniciará una licitación por 1.500 millones de pesos para la adecuación de planteles escolares que serán incorporados a la modalidad de tanda extendida. El ingeniero Adolfo Sedeño, director de DICME, dijo que muchos contratistas están en plena actividad de trabajo para dejar esos centros listos para una educación de calidad, mientras que otros están pendientes de contratación a través de un proceso de licitación. En otra información, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dejó iniciados los trabajos para la construcción de una plaza taurina y cultural en la provincia del Ceibo. La obra, que conlleva una inversión superior a los 87 millones de pesos, fue ordenada por el presidente Danilo Medina Sánchez. Les escuchemos. He agradecido al señor presidente de la República de Central Romana que donó los terrenos para que el Ceibo tenga la anhelada plaza de toro, que les repito, será un símbolo para el Ceibo y un boca insignia para la República Dominicana. Tendiendo esa solicitud que ya se le habían hecho al presidente Balaguer, hace más de 30 años el presidente Balaguer había ofrecido que iba a apoyar esto, el presidente Medina, en su compromiso, cuando vino aquí en campaña, le pidieron y él dijo que iba a ayudar para construir la plaza. Hay muchas peticiones de esto desde los tiempos de Joaquín Balaguer. Se estaba haciendo la solicitud a todos los presidentes que han pasado últimamente en los últimos 30 años. Bueno, la primera parte de la obra estaría lista en mayo próximo, fecha de las fiestas patronales de la Santísima Cruz. Hablamos de las condiciones del tiempo. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para la tarde de este viernes que una vaguada localizada en la porción oriental del país estará incrementando ligeramente la inestabilidad, provocando desarrollos nubosos con chubascos dispersos y tronadas hacia las regiones noreste, sureste y cordillera central. Ya para mañana sábado esta vaguada estará saliendo de nuestra área de pronóstico. Aún así quedará algo de humedad para que se generen nueva vez estos chubascos con aisladas tronadas hacia las regiones anteriormente mencionadas. La Oficina de Meteorología informó que se registrará una incidencia de las partículas del polvo de Zara sobre el área del Caribe. Bueno, y los dominicanos están preparados para participar en las festividades del Mes de la Herencia Hispana que el próximo domingo se celebra en la Quinta Avenida, esto en Nueva York. Manuel Ruiz con el reporte. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre es celebrado el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos. Todo esto se inició en el año de 1968. Se escoge el día 15 de septiembre para iniciar el Mes de la Herencia Hispana porque es el punto de partida para la conmemoración de la independencia de cinco países latinoamericanos. Ellos son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Según el censo del 2010, ya son 54 millones de hispanos, equivalente a un 17% de la población estadounidense que residen en esta nación. Y en Nueva York específicamente residen 2.4 millones de hispanos. Ya se tiene proyectado que para las elecciones de noviembre próximo participarán 7.8 millones de hispanos representando una gran decisión. Bueno, primeramente es el reconocimiento a nuestros logros y al trabajo que realizamos diariamente y también lo mucho que nos queda por lograr. Porque es mucho, muchísimo lo que ha aportado la cultura hispana, la cultura latinoamericana, a lo que es la contextura social, sociocultural de los Estados Unidos. Con la celebración del Mes de la Herencia Hispana se reconoce el aporte, las contribuciones de los hispanos al crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos. Es todo lo que tengo desde el Alto Manhattan, Nueva York. Manuela Ruiz, Noticias Telemicro. Bueno, en otra información aquí en el país, la Policía Nacional informó que desarticuló una peligrosa banda criminal que se dedicaba al robo de vehículos en varias provincias, la cual estaba integrada por tres deportados de los Estados Unidos y otras nueve personas. El modo de operaciones de la banda se basaba en la clonación de llaves luego de fotografiar los números de los chasis de los vehículos. Según el reporte policial, por el caso hay siete personas detenidas y otras cinco permanecen prófugas. Además, fueron recuperados 11 vehículos que habían sido robados e incautaron cuatro llaves clonadas. La banda era dirigida por un nombrado Juan Ubaldo, alias Dani, deportado de los Estados Unidos tras cumplir una condena de una cárcel federal por robo de vehículos y falsificación. Bueno, y la policía en Santiago detuvo a una banda compuesta por haitianos dedicados a estafar a ciudadanos, haciéndoles creer que les duplicarían su dinero utilizando supuestas sustancias alisogénicas. Los detenidos son Freddy Valeri Antonio Perrier y Erick Nono, quienes están acusados de robo de celulares, prendas y dinero a varios ciudadanos que se han presentado en la dirección Cibao Central de la policía a poner denuncia contra ellos. Escuchemos. El modo operario de estas personas es que abordaban a las personas que caminaban por las calles y le ofrecían duplicarles el dinero que poseían. Con esta actividad ilícita despojaban a las personas que les solicitaban su servicio de gran cantidad de dinero. Yo estoy haciendo eso, pero yo no ando a la gente obligada, yo no ando con cuchillo, yo ando con pistola, yo no ando con las cosas más para que engañen a la gente si no quieres. Si tú quieres, tú me das, yo lo cojo, pero yo no me voy a coger con la fuerza. Bueno, los detenidos serán puestos en las próximas horas a disposición de la justicia. Y al regreso, nacionales y los cardenales. Esta noche, primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional. De eso hablamos en tan solo segundos, así que déjalo ahí, no lo muevas de ahí. ¡Gracias!